Amigos, en esta ocasión vamos a poner a prueba las dos mayushanes o ramens más picantes del mundo. ¿Estás lista, Kari? Estoy lista, pero yo no como picante. A ver cómo me va. Así que vamos a prepararlas. ¿Qué tal? ¿Te da miedo? No, no me da miedo, pero me cuidé de algo. No se lo cabe. Después de varios minutos de cocción, aquí tenemos esta que es ya la coreana y acá está la... La ha estado ni vieiche. Ya me me da purísima. Está muy caliente, amigos. Uy, no, 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 no. Error. Uy, esta madre está bien. A ver, pero, cambio a ver qué pedo. Este se ve más rojo, ¿eh? No sé qué pedo. Ay, no, güey. Ay, no. Ahí va, Pris. No, sí está peor este. Está mucho peor este, ¿eh? Está mucho peor este. Venga, venga, venga. Sí se puede, venga. Está peor, ¿verdad? Está peor este. Amigos, está peor el coreano. El coreano está... Una cosa. Sí, ¿verdad? No, en los dos, güey. No. Ay, no, ya, ya, ya. ¡Cortan el show! ¡Ay!